Hoy empieza mi tristeza y allá te vas Empacada en tus paletas mi alegría te llevarás Como te amo no había amado ni ahora Poquitito más que nada sin ti seré Seré como un sol apagado mi luz y mi calor a tu lado Si me olvidas y no vuelves bien En tinieblas para siempre viviré Seré como un sol apagado Mi luz y mi calor a tu lado Si me olvidas y no vuelves bien En tinieblas para siempre viviré En tinieblas para siempre viviré ¡Gracias! 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 ¡Gracias!